Esa es mi niña, cualquiera se carina Te le he ido a mi niña, para le tienden niña Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, conmigo tú te vas Esa es mi niña, cualquiera se carina Te le he ido a mi niña, para le tienden niña Solo porque es mi niña, cualquiera se carina Te le he ido a mi niña, para le tienden niña Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya Y ambos no vienen corriendo por la línea Y muchos dolores de cabeza a los alivias Quiero viajar al mundo contigo de compañía Tengo una mujer, me comprendía Y es que raloso, y dime en qué lugar es que estaría Y es que raloso, y dime en qué lugar es que estaría Solo porque es mi niña, cualquiera se carina Dele y dos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se carina Y dele y dos me guiña, varias le tienen riña Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Y dele y dos me guiña, cualquiera se carina Y dele y dos me guiña, para le tienden niña Solo porque es mi niña, cualquiera se carina Y dele y dos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se carina Y dele y dos me guiña, cualquiera se carina Y dele y dos me guiña, cualquiera se carina Gracias.